Bueno y devotos de todo el país rinden homenaje al Beato José Gregorio Hernández en el aniversario de su natalicio milagroso. Y es por eso que a partir de este viernes se esperan misas, procesiones, eventos culturales que marcan sin duda la celebración de los 160 años del nacimiento del médico de los pobres y que también se celebra su fiesta litúrgica, es decir el día de San, bueno próximamente San Gregorio por ahora Beato José Gregorio Hernández. Vamos a ver de inmediato a Rafael Aníbal Camacho, él se encuentra justamente en el santuario de la Candelaria y nos tiene información de cómo se preparan en esta parroquia y en este santuario donde reposan los restos de José Gregorio Hernández. Rafael Aníbal. Este sábado 26 de octubre se cumplen 160 años del natalicio del Beato José Gregorio Hernández y en su honor aquí en el santuario diosesano de la Candelaria se llevarán a cabo 6 eucaristías, 8, 30, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 2, 4 y 6 de la tarde. Esta última será presidida por el arzobispo metropolitano de Caracas a Monseñor Raúl Bior Castillo y según las estimaciones del arquidiócesis de Caracas se tiene previsto que pasen por este templo aproximadamente unas 50 mil personas durante todo este día sábado que vienen a pagar una promesa, a rendir una plegaria, a hacer sus oraciones al médico de los pobres que por supuesto toda Venezuela espera que para el próximo 2025 se conmemore otro aniversario más de su natalicio y que éste haya alcanzado la santidad.